¿Qué? La playa de Miami, las mujeres de Miami, donde no caba en tu orilla, todo el día cogiendo sol, en la playa arremendo calor, por la noche vamos pa' La Habana, calle donde sigue el fiestón, dime que tú quieres, si esto a ti te toca, y empezó la noche, te estoy viendo en popa, de tus tantos en Miami, la playa de Miami, las mujeres de Miami, en la playa de Miami, en la playa de Miami, en la playa de Miami. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cuantos en Miami! ¡Pero no traigo yo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Que si te gusta la playa y te gusta el sol, ven pa' Miami pa' darte calor! ¡Oh, oh! ¡Somos predisposar Juan Juan! ¡Llamalo con verlo que entonces se dio! Oh, 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 oh. No, mancha que para y bebí dudas con diario, que encontró yo solo venido al hogar. Oh, 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 oh. Sin palaya es en la calle. El pari lo traigo yo. Gracias por ver el video.